Daniel Burman es el hombre de cine de El Abrazo Partido, Derecho de Familia, La Suerte en Tus Manos y muchas otras películas. El lunes comienza a filmar su nuevo trabajo, pero también tiene otra actividad. Creó junto a Margarita Tambornino una editorial, 36, que prometen. Ellos aseguran que van a editar bellas obras que nos van a hacer mejores. Hace muchos años que con Margarita, mi mujer, estamos con esa idea, con esa fantasía. Y a veces los sueños necesitan un disparador, un hecho, un acontecimiento que te haga llevar ese sueño al terreno de la realidad. Y hay un libro que hace tiempo nos perseguía, que se llama El Centauro en el Jardín, de Moacir Siliar, que es un grandísimo autor de Brasil, que por alguna razón inexplicable de mercado nunca fue editado acá en Argentina. Y dijimos, bueno, empecemos por un libro que nos guste mucho y que no podamos creer que no esté en nuestras librerías. Y compramos los derechos y a partir de eso empezamos a pensar un poco, y ahí el nombre de la editorial, cuáles libros son realmente necesarios o nos hacen mejores que estén en nuestra casa. La idea de 36 surge de este concepto cabalístico, en la cual en cada generación del mundo hay 36 personas que hacen mejor el mundo, que no lo saben que ellos son parte de esas 36 personas. Entonces pensamos que de esa misma manera hay libros que nos hacen mejores. Y esto no tiene que ver con un concepto de autoayuda, sino son libros cuya existencia en el mundo hace que todo sea un poco mejor. Estamos pisando en una actividad nueva, nosotros venimos de la actividad cinematográfica, entonces lo hacemos con bastante respeto. Y sin duda hay décadas en la historia argentina que por razones políticas, sociales y un montón de factores, quedaron autores olvidados y que también tenemos el trabajo de recuperarlo. Porque también la construcción de la cultura actual es tratar de construir algo nuevo, también recuperando aquello que sigue siendo parte nuestra, por más que no esté publicado, pero que quedó oculto por otras cuestiones. La cultura como una cantidad de capas que uno tiene que tanto desenterrar y volver a poner arriba para ser visible a las generaciones que vienen.